Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Hoy voy a resolver algunas preguntas que me hacen por mis redes sociales y en los comentarios sobre por qué no enciende mi amplificador. Ya he visto varias preguntas donde dicen Oye, mi amplificador no prende. ¿Qué puede ser? Entonces hoy vamos a resolver esas dudas. Así que vamos a darle con el video. Muy bien. Como podemos ver, acá está mi amplificador. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, si nuestro amplificador no prende, es ver si le está llegando corriente y voltaje. Así que vamos a checarlo. Muy bien, entonces tenemos con la ayuda de un multímetro, vamos a ver si le llega corriente y voltaje. Si no saben usar un multímetro, por acá les dejo un video donde les explico cómo usarlo. Ya saben, lo ponemos en voltaje de corriente directa y medimos si nuestro amplificador tiene voltaje. ¿Cómo lo vamos a medir? Recordemos que hay que poner la parte negativa del multímetro en la negativa del amplificador y la parte positiva en la positiva del amplificador. Ahora, entonces vamos a hacerlo con cuidado. Tratando de no hacer corto en ningún momento. Tratando de no hacer corto en ningún momento. Y como podemos ver, ahí nos dice que nuestro amplificador sí está recibiendo corriente. Entonces, si nuestro amplificador está recibiendo corriente, esa no es la causa de que no prenda. Una vez que chequemos que nuestro amplificador está recibiendo corriente, ahora lo que hay que hacer es checar el fusible que trae en el amplificador. El amplificador aquí trae un fusible auxiliar. En caso de un corto, nuestro amplificador no se quema. El fusible es el que se quema y así evita que le llegue una sobredescarga a nuestro amplificador y por lo tanto se descomponga. Entonces, vamos a checar el fusible. El fusible nada más agarra y se saca. Entonces, ahora vamos a checar el fusible y el amplificador. Entonces, lo sacamos. Nada más lo agarramos con las pinzas sacadoras de fusible y lo jalamos. Si pueden, con unas pinzas, mejor. Aunque no sale. Entonces, con la ayuda de unas pinzas sacamos el fusible. Este. Nomás se jala. Y checamos a ver si no está quemado. Y como podemos observar, no está quemado. Si estuviera quemado, este alambrito que tiene acá en medio de los dos, de estos dos de metal, estaría roto. Estaría roto. Porque cuando hay un cortocircuito, entra el voltaje por una de esas patitas y acá se se rompe esa patita y ya no deja continuar. Este. Que siga el el sobrevoltaje. Este. Entonces, una vez revisando que el fusible está bien, tampoco eso es una razón por la que no enciende nuestro amplificador. Volvemos a colocar el fusible. Los fusibles no tienen polaridad. Entonces, como lo metan, va a agarrar. Lo meten. Y eso tampoco es. Muy bien. Una vez que ya checamos que nuestro amplificador sí está recibiendo corriente, ahora hay que ver si el remoto también está funcionando. Entonces, lo mismo. Ponemos la parte negativa del multímetro en el amplificador. Ponemos la parte negativa y ahora lo ponemos la positiva en donde va el remoto. Y ahí nos dice que nuestro remoto está apagado. Ah, porque el coche está apagado. Pero voy a encenderlo. Unen el coche. Como vemos, el remoto también está funcionando. Entonces, si es eso, entonces eso no es tampoco. Lo siguiente que hay que hacer es ir a la batería. A la conexión de batería. De donde sacamos la corriente. ¿Por qué se los digo? Porque cuando instalé mi amplificador los primeros días de repente se apagaba. Este, entonces descubrí que era por esto. Cuando, como podemos ver, acá viene la conexión del amplificador, el voltaje y la corriente. Como podemos ver, este, el tornillo de donde tomamos el voltaje o la corriente debe de estar bien apretado. porque si no está bien apretado, entonces nos genera como una, por las vibraciones y todo eso, el amplificador se apaga o puede estar de plano suelto ya o no está agarrando bien el contacto y por eso puede ser que nuestro amplificador tampoco prenda. Si después de eso no prende, entonces sería revisar ahora la conexión de remoto. recordemos que este coche tiene estéreo de agencia, entonces el remoto lo saqué de un fusible de acá abajo y como podemos ver nuestra conexión está intacta también, el cable está bien, entonces si después de que checaron todo eso aún no prende, ah, recordemos que el remoto de un coche que no trae estéreo de agencia que trae un estéreo normal, Payone, Sony, tienen su remoto entonces tenían que checar en la salida de remoto del estéreo si todo está bien. Una vez que checamos todos estos pasos y aún así no prende nuestro amplificador, entonces probablemente el fallo ya sea interno. Si después de todos estos pasos el amplificador sigue sin emprender, entonces ya es un fallo interno. porque como podemos ver nuestro amplificador ahí tiene el botón verde funciona a la perfección. Ya checamos todo y todo está funcionando, les digo. Si el amplificador después de todos estos pasos no prende ya es un fallo interno, ya no es un fallo de conexión. Así que espero que te haya gustado el video, si tienes alguna duda no dudes en mandarme un mensaje a mis redes sociales que están acá abajo o comentar y pues nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.